Los vecinos nos llamaron al comando, daban cuenta de que había... en la dentro de la casa se escuchaba el llanto de una criatura que hacía desde la mañana temprano que estaba llorando. También comentaron de que la mamá comúnmente lo dejaba solo, dejaba solo a los chicos y bueno, tenían miedo de que pase algo. Así que forzaron la puerta, entraron y la bebé estaba como dormidita. Así que, bueno, inmediatamente la trasladaron al hospital, donde fue atendida, estaba bastante sucia, bastante mal, el lugar bastante desprolijo. Y bueno, estaba fuera de riesgo, estaba bien, ahora todavía sigue en el hospital. Y hace una hora, media atrás, apareció la mamá en el hospital a reclamar a la criatura. ¿Apareció la mamá? Sí, sí. Sí, sí, ella dice que fue a trabajar a la mañana y dejó a la nena sola. Supuestamente que tiene cuatro hijos más, pero bueno, en esta ocasión no estaban en la casa. Así que quedó la bebé sola. Pero, bueno, ahí en este momento está con gente de asistencia social del hospital, le están conversando la situación. La fiscalía de turno está interviendo por la investigación que se lleva por la posible causa de abandono de personas. Igualmente, la Secretaría de la Niñez está tratando el tema de ver qué pasa a seguir con la criatura. Claro, porque me imagino que la justicia tomará recaudos para evaluar, a ver si la mujer está en condiciones de otra vez recibir a su hija, por más que sea la hija, ¿no? Claro, claro. De hecho, son todos los recaudos que deben tomar y me imagino que, bueno, deben estar trabajando a full con el tema porque está la nena que, bueno, ahora está en el hospital pero ya tiene que haber el alta y hay que determinar a dónde va a ser trasladada. Si va a volver con su mamá o si va a ir ligado. Eso, bueno, ya eso no lo puedo precisar yo. Claro. ¿Y la mujer qué dice? ¿Que se fue a trabajar? Sí, se sentó a trabajar, que había dejado un par de horas y que, bueno, pero los vecinos hay declaraciones que fueron elevadas al fiscal con el personal policial cuando entró tomó fotos y hizo afirmaciones del lugar para que determinara el lugar cómo estaba y la sociedad que tenía la niñita. Claro. Todo para la causa que está investigando. Digamos, lo que dice la madre, que fue a trabajar algunas horas, no condice con el estado de abandono y lo solitario de la beba, que representaría que estuvo más de algunas horas sola ahí en calle Valcarce, ¿no? Sí, 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 se ve que estuvo muchas horas, pero bueno, todos esos detalles ahora con las declaraciones, supuestamente el fiscal va a tomar una determinación, calculo que lo tendrán que resolver en forma inmediata, para ver la suerte que va a caer sobre la viatura. A ver, ¿qué va a pasar con eso? Bien. Digamos, la gordita está bien, ¿no? El estado de salud está óptima. Sí, 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 se está en contacto con la jefa del hospital y el estacionamiento policial del hospital, y bueno, está contenida con el personal médico, le dicen que está bien, que está... ya está en mejores condiciones que la que estaba viviendo, pobrecita está ahora. El comisario, la mamá dijo que tenía cuatro chicos más, pero no estaba, estaba sola la nenita ayer en ese domicilio, ¿no? Claro, no, cuando entró el comando, en primer momento los vecinos llamaron diciendo que había dos criaturas, porque sabe que tiene más hijos, se habrán pensado, pero cuando entraron había una sola, está solita, está bebé. Y bueno, pero eso son temas que ahora están tratando la asistencia social, no sé qué determinada, no, si alguna ayuda... La verdad que no, eso lo trajo, lo trajo a la puerta cerrada directamente con la mamá. Bien. La mamá sí dijo que tenía más hijos, digamos. Sí, sí, ella dijo que tenía cuatro hijos, esa es la última información que tengo. Bien. Pero no estaban allí, a la nenita la encontraron sola, digamos. Estaba solita la bebé, estaba solita. A ver, quizá a lo mejor también por eso es que estaba desesperada, llorando todo el día. A lo mejor al tener a otro hermanito, hubiera sido tan chiquita que estaba tan solo. Claro. Bueno, esperemos que, bueno, la justicia evaluará si está en condiciones de la madre, porque los vecinos dicen que era una práctica habitual, ¿no?, de dejarlo solo a los chicos permanentemente. Sí, 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 bueno, todo eso está en testimonio, que fueron elevados con el sumario vertical para que, bueno, él determinará los pasos seguidos, los pasos legales, que corresponde o no la causa de abandono de personas.